Música Ya me tienes estresado ¿Yo? ¿Lo digo? A nadie eligió a pelotudo Porque es una actriz pajero de mierda ¿Qué te pensás? ¿Que eligió a alguno de los dos? No, amigo, es una piba que fue a laburar Normalmente, pelotudo de mierda La concha de tu madre, pajero Dejá de pagearte, pajín Sacate la mano de ahí No, 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 no